La vida se inunda Ya atardece y ya no veo la superficie No veo la superficie Ya no veo, no veo, ya no Ya desde siempre no Pienso, observo, no sé Si estoy realmente aquí El aire no es el mismo Mi cabeza explota Anochece y ya La vida se enciende Trasnochemos ya No veo por qué inhibirnos No veo por qué inhibirnos No veo, ya no Ya no, ya no, ya no, ya no Desde siempre Pienso, observo No sé Si estoy realmente así Mi cuerpo no es el mismo Mi cabeza no quiere entender Más allá de donde esté Será el aire mi sostén Canta brisas mi camino Para que escuche mi destino De misterios me alimento Mis latidos son suspiros Para que el azar haga la magia Para parar la hemorragia Más allá de donde esté